Y vean nada más a unos sujetos que bajaron de un carro en el Bronx cuando de repente, pues unos individuos los sorprendieron, pero de qué manera, a balazos, ahí los tiene. Ellos se devuelven y devuelven precisamente este ataque también a tiros en plena calle, como si fueran y estuvieran en una película de vaqueros. Segundos después huyeron de la escena y ahora la policía está buscando a estos involucrados en el tiroteo. Se desconoce aún el móvil del ataque y no se reportan heridos afortunadamente. ¡Gracias!